Sí, dice, no, hay varios, no, Peter y Candy dice, mostrá tu tatuaje. Mostrá tu tatuaje, tatuaje en italiano que me lo dice. ¿Qué dice? Este dice, abremos el destino, cesiciamo un meritati, que quiere decir, tendremos el destino que nos hayamos merecido. ¿Hablas en italiano? No, no hablo en italiano, pero ¿qué pasa? Yo parlo de un idioma. Pará, yo parlo. ¿Qué parlo? Yo parlo de los jugadores, calchechín, pues. ¿Viste que uno se hace un tatuaje en inglés? Yo no hablo en inglés. Claro. Entonces hay que ver, ¿no? Pero italiano tampoco. Y bueno, tengo una descendencia italiana, yo, mi nombre es italiano, entonces dije, bueno, voy a mandar un italiano. Además es un tema de gusto, ¿te gustó cómo queda el italiano, cómo se dice y listo? A uno para de salvarnos, a los dos, ¿viste? A uno da, ¿viste? Yo te estoy ayudando, yo te estoy diciendo que es un tema de gusto. Si era en latín, ponele y te gustaba. Obvio, obvio, obvio. Yo quiero un genio al estímulo. Seguimos. FCO mundial de bebé. FCO mundial de bebé. Viste, leíste igual que yo. Sos de esas personas que le gusta dormir de noche.